Muy buena, porque uno tiene muchos beneficios, les ayudan a uno mucho. Ahora uno tiene pollitas, digamos gallinas ponedoras y el que quiere árboles también. Sí, importante. Sí, muy importante. Algo muy especial pues es prueba de la lucha que ha hecho UPIAD para nosotros los agricultores. Me siento muy contenta al ver hoy tanta gente y no sé, seguir adelante. Me parece muy importante esta asamblea que hemos tenido hoy por la presencia de todos ellos, de toda la gente que ha venido hoy. Me siento muy motivada a seguir adelante. Muy bien, ha ayudado mucho a la agricultura. Las luchas que ha dado son muy buenas y siempre nos sentimos apoyados con ellos. En cuanto a lo del seguro también nos ha ayudado mucho. Tenemos siempre el 100% del apoyo de ellos. Nosotros como filiales también llevamos las noticias allá y siempre son bienvenidos todos y muy contentos de estar celebrando aquí los 45 años. ¿Qué pasaría si no existiera la opción? Sería algo muy triste porque vemos el apoyo. La gran organización que hay, verdad, que no pareciera, pero sí es una organización muy grande. Vemos las luchas que han dado con los frijoleros y con los cafecultores. Todos siempre hemos sentido ese apoyo. Yo tengo desde que se formó casi. Para mí es importante porque defiende mucho a los agricultores y también a los que tenemos, a los de abajo, los recursos. Me parece que cada año que pasa nos sentimos como más débiles por el motivo de la caja. Porque la caja quiere que desaparezca OPEAP. Porque cada vez que tenemos un problema ellos afilian gente con menos precio. Y nosotros jugamos unas cosas que a la filial no le gustan. Entonces queremos seguir adelante para fortalecer a los asociados y a Perra de León. 30 años que hace estar aquí han sido muchas las luchas. Lo cual significa mucho para el sector agropecuario, para el seguro social, que nos ha ayudado tanto. Así que significa mucho para nosotros la organización. Y ojalá que todos lo apoyemos pero con dignidad que tengamos poder seguir la lucha.